Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en este vídeo te voy a enseñar cómo poner ejes tanto entre dos líneas o polilíneas como a tus círculos y arcos. Y estarás pensando, ¿para qué me sirve esto? Entre otras cosas, para poner ejes a tus muros, cimentaciones, estructuras o lo que quieras. Y como vamos a ver ahora, si modificas uno de estos objetos, se modifican automáticamente los ejes. No vamos a dar más vueltas y empezamos con estas pedazos de herramientas. ¡Al lío! Aquí he abierto un dibujo nuevo y te voy a enseñar cómo funcionan estas herramientas. Y después te voy a enseñar un caso práctico rápidamente para que lo pilles a la primera. Aunque vamos a utilizar atajos de teclado, quiero que sepas que estas herramientas se encuentran en Anotar y aquí pone Marca de Centro y Línea de Centro. Vamos a empezar con la línea de centro, que simplemente va a ser una línea que sea un eje entre dos. Por ejemplo, si yo hago una línea que venga por aquí y otra que venga por aquí, ahora mismo lo que yo podría hacer sería darle aquí donde pone Línea de Centro o escribir Línea Centro o Center Line, si lo tienes en inglés, le das a Enter y ahora te pide que selecciones la primera línea, voy a seleccionar esta, y ahora la segunda que va a ser esta. Y automáticamente me va a sacar el eje. ¿Qué tiene de interesante esta herramienta? Que si yo, por ejemplo, ahora selecciono esta línea y la muevo, voy a darle aquí y muevo la línea, como puedes ver, automáticamente la línea de centro se mueve. Esto te sirve si las líneas están paralelas o si no, como acabamos de ver. Por ejemplo, voy a eliminar estas dos líneas, voy a hacer un desfase de aquí hasta aquí, ahora escribo Línea Centro, le doy a la primera línea, le doy a la segunda, y automáticamente tengo esta línea que está al medio. Si yo desplazo esta línea, va a estar siempre al medio como si tuviera una restricción paramétrica. Como puedes ver, esto es súper útil. Y no solo si tenemos líneas, por ejemplo, si hago una polilínea, voy a hacer una polilínea que venga así, la voy a cerrar, y ahora quiero tener la línea de centro, que sea entre esta línea y esta línea de aquí. Y automáticamente tengo la línea central de estas dos líneas. Si yo la muevo, esta línea se mueve y siempre va a estar al medio de estas dos. Como puedes ver, esta herramienta es bastante interesante, ya que la podemos aplicar en muchos aspectos, sobre todo si dibujas arquitectura, y ahora en un rato lo vamos a ver. Pero por ahora vamos a la marca de centro. ¿Para qué es la marca de centro? Para círculos y para arcos. Es decir, si yo hago un arco, es decir, si yo hago un arco, le voy a dar aquí, aquí voy a crear un arco cualquiera, le doy a marca de centro, o escribo marca centro o center mark, si lo tienes en inglés, vas a seleccionar tu arco y automáticamente se pone la marca de centro. Ahora vuelvo a aceptar para terminar el comando y automáticamente ya tengo mi marca de centro. Si yo hiciera un círculo, voy a dar la marca de centro, lo pongo aquí y también tengo la marca de centro del círculo. Ahora bien, yo no quiero que esta marca de centro sobresalga tanto por aquí por los laterales y quiero que sea otro tipo de línea o que tenga otra escala. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a eliminar esta de aquí y ahora mismo le voy a dar a control 1 para abrir las propiedades. Si no se te abre con control 1, puedes darle a PR de propiedades y darle a enter y se te abrirán. Si ahora seleccionamos nuestra marca de centro, vemos cosas bastante interesantes en nuestras propiedades. Primero nos vamos a ir abajo y vamos a empezar por la geometría. ¿Qué tenemos de interesante? El tamaño de la cruz y la separación de la cruz primero. El tamaño de la cruz es el tamaño de esta cruz de aquí que va a marcar el centro. Y la separación de la cruz es la separación de esta cruz de aquí de marca de centro hasta las líneas de referencia. Esta separación y este tamaño tenemos dos formas de ponerlo. Si ponemos la x al final, es un valor relativo, es decir, es relativo al total del círculo. Si nosotros quitamos la x, es un valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo 1x, lo que va a ocurrir es que la cruz va a ocupar todo el círculo porque es el valor de una vez el diámetro del círculo. Pero si por el contrario solo pongo 1, va a tener una distancia de 1 en cada uno de sus ejes. Por ahora lo que voy a hacer va a ser poner 0,1x tal y como estaba y nos vamos a ir a la separación de la cruz. De la misma forma podemos separarlo tantas veces como queramos. En este caso como pone 0,05x está separado la mitad de esto de aquí hasta aquí. Si yo pusiera 0,4x se separaría 0,4 veces el diámetro. Si yo borro la x y acepto aquí, simplemente sería 0,4 desde aquí hasta aquí. Pero además, ¿qué más podemos hacer? Podemos poner las extensiones. Es decir, estas líneas de aquí podemos extenderlas, ponerlas más grandes o más pequeñas según queramos. Y además, también las podemos quitar. Las podemos cambiar desde aquí, podemos poner extensión izquierda, derecha, superior o inferior. Y en mostrar extensión podemos darle que no y automáticamente se nos mostraría solo la marca del centro. Y esto haría que si nosotros movemos nuestro círculo, esta marca del centro siempre se moviera con el círculo y siempre lo tuviéramos visible. Este tipo de marcas de centros las podríamos utilizar para estructuras circulares. Voy a volver a poner 3,5 aquí como estaba. Y si bajamos a varios, lo que podemos hacer aquí es rotarlo. Por ejemplo, queremos que tenga una rotación de 45 grados, ponemos 45 aquí y ya tenemos una rotación de 45 grados de esta marca del centro. Para acabar, lo que podemos hacer aquí arriba, como con casi cualquier objeto, es cambiar el color, cambiarle la capa, cambiar el tipo de línea, que podríamos cambiarlo desde aquí, aunque automáticamente se nos pone este. Podríamos cambiar la escala de tipo de línea, si quisiéramos que fuera otra, e incluso el grosor de línea o la transparencia. Al igual que hemos hecho con la marca de centro, con la línea de centro podríamos hacer lo mismo. Podríamos darle aquí, poner una línea de centro y también podríamos cambiar las extensiones, es decir, podemos hacerlo más grande o más pequeño. Bien desde este pinzamiento de aquí o si no, lo podemos cambiar directamente desde aquí y poner 0 y 0 si queremos que sea 0 o cambiarlo. Y desde aquí arriba también podemos cambiar la capa, el tipo de línea, podemos cambiar la escala del tipo de línea, el grosor y la transparencia. Ahora bien, ahora que hemos visto esto, te voy a enseñar un comando que te va a ayudar un montón, que es cambiar directamente la capa de estas líneas para que siempre te aparezcan en la capa que tú quieres. En este caso voy a crear una capa que se llame ejes. Voy a abrir las propiedades de capas, voy a crear una capa nueva y le voy a llamar ejes. Y esta capa la voy a poner, por ejemplo, en gris. Le doy a aceptar, voy a cerrar. Y si ahora escribo el comando center layer y le doy a enter, me va a decir que indique un nuevo valor para las capas o layers de este tipo de líneas. Voy a poner barra baja ejes, que es como se llama, le voy a dar a enter y automáticamente ya se me ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo borro estas líneas y ahora voy a hacer una marca de centro, por más que yo esté en la capa 0, puedo venirme aquí y inicio, veo que estoy en la capa 0, le doy a esta línea, estas marcas directamente se me ponen en la capa ejes y lo puedo ver aquí en propiedades. De esta forma ya puedo crear ejes rápidamente sin necesidad de cambiar de capa cada vez que hago algo. Y ahora sí, baja y suscríbete porque viene lo interesante, viene un caso práctico. ¿Cómo puedes utilizarlo? Muy fácil. Aquí he abierto este archivo de esta vivienda que hemos dibujado en vídeos anteriores y si no sabes cuál es, te dejo la lista de reproducción por aquí arriba para que le eches un vistazo, porque además le hemos hecho en 3D y después hemos sacado renders de aquí. Imagínate que tú quieres poner los ejes de los muros, ¿cómo vas a hacer? Muy sencillo, escribes center line o línea centro y vas a seleccionar una línea, otra línea y ya tienes la línea de centro. Voy a activarlo otra vez, una línea, otra línea y ya tengo la línea de centro. Y puedo ir activando diferentes líneas para tener todos los ejes, en este caso la capa de estos ejes. Sigue siendo la capa 0 porque en este archivo no lo había cambiado, lo podría haber cambiado y haber creado la capa ejes, pero no importa. Voy a seleccionar todas con select similar. Voy a abrir control 1 para que se me abran las propiedades y aquí en la extensión final e inicial se lo voy a cambiar para que no sean tan grandes. De esta forma ya tengo todos mis ejes puestos al medio. En caso que alguna línea como ha pasado aquí que se ha tomado otra no llegara, simplemente haces clic, puedes alargar y automáticamente se te alargarán las líneas. Aquí también puedes y ya tienes tus líneas de centro bien puestas. Si tuvieras que mover un muro, estas líneas se moverían con tu muro. Y por último, algo que tienes que saber es que si yo cambio la escala de aquí abajo y pongo por ejemplo la escala 1.100 y le doy a RG para regenerar, automáticamente estas líneas se me cambian. Puedo darle a 1.50, regenero y se me ponen para la escala de 1.50. Si yo quisiera que fueran más pequeñas, puedo seleccionarlas todas, abrir las propiedades y cambiarle el tipo de escala de línea, por ejemplo a 0.25 y ya tendría esta línea más puesta para este dibujo. Y aún así, cambiando de diferentes escalas, se me cambiaría para que siempre se me vieran bien. Comparte este vídeo si te ha gustado, por supuesto dale aquí y suscríbete si no lo estás, que ya somos más de 25.000. Y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!